Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no estás, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando de sentirme a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelve a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. Seguimos. Piro Pumperón, Piro Pumperón, Piro Pumperón. Si una vez dije que te amaba. Piro Pumperón, Piro Pumperón. Piro Pumperón. Piro Pumperón. Piro Pumperón. Y como dice yo, yo te di todo mi amor y más. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Y yo me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ves Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer